Algo que le gusta mucho a Elda Moreno. ¿A quién? Sí, para Elda Moreno, compadre, que recuerda mucho a Melómano. Algo rico que le gusta al señor Gilmar Esteban, se llama la chica de humo. Vamos a bailarlo, Dani Daniel, dice... ¡Así! ¡Vamos a bailar! Aún yo no sé quién es, no debes saber mis pies. Me sigue con la grata, al aplaudar, te cambia para perderla después. No quiero que no se vea, pero es mi mayor problema. Y hasta si yo he encontrado, con una grata, cada mañana, en el hielo de mis vidas. Ah, me entiende, coquetea. Ah, me entiende, coquetea. Ah, me entiende, coquetea. Mi amor, ya te saco de tanto te vives. Y su vez, y siempre sigo a la, y yo que sé, yo no sé dónde te vives. Mi chica de humo, mi chica de humo. Desde tú, de la provincia, pasará todo con Losa Ahora, el único Y original, por enlace Losa Losa Escuché para todo, hablo yo Cuando pensé que no Y luego me contradicen para ver, para hacer Que un día me rumoricen Yo ya sé que trato frente Y ella probablemente Ella siempre derrocada, toda aflada, ya de mañana En el hielo de mis pedazos Ah, me entiende Lo que te amo Ah, me entiende Lo que te amo Se va por el aire Y yo que sé que no soy detentible Y yo que sé que no soy detentible Muy chica de humo Muy chica de humo Y te crees que eres tú Siempre tú, siempre tú, siempre igual Y siempre está todo mal Y te crees que eres tú, siempre tú, siempre tú, siempre igual Y siempre está todo mal Siempre te crees que eres tú, siempre tú, siempre tú, siempre igual Y siempre está todo mal Y siempre está todo mal Ahora 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 Mi chica de humo Mi chica de humo Oh, yeah Ok, señoras y señores Claro Claro